Buen día para ti en reiteración, adelante. Sí, muy buenos días reiterados a todos los cubanos y las cubanas. Nosotros continuamos transmitiendo desde la de Managua, desde este altar sagrado de la patria, donde ya se han congregado cerca de 5.000 granmenses para honrar este 10 de octubre, el aniversario 150 del inicio de nuestras luchas por la independencia. Ya se escuchan los acordes de la banda de música, también de todo lo que tiene que ver con el inicio de este acto. Ya se van disponiendo cada uno de los granmenses asistentes a este acto en cada una de sus sillas. Y por supuesto, hundiando están las banderas, la bandera cubana y la bandera de Carlos Manuel de Céspedes, diseñada, construida, hecha, fabricada en este mismo lugar hace 150 años por la joven Cambula, aquí en Carlos Manuel de Céspedes, le pide la noche antes del alzamiento que haga la enseña de su gesta independentista. Recordemos que estamos aquí en la de Managua, el lugar donde Céspedes inició nuestra lucha, un lugar que se encuentra a unos 16 kilómetros de la ciudad de Manzanillo. Y algo curioso que muy pocas personas a veces saben y se sorprenden cuando llegan a este lugar es que estamos ubicados exactamente a poco más de un kilómetro del mar. Cuentan que por aquí era que embarcaban las mieles que se producían en este ingenio de Céspedes, se embarcaban para exportarlas, porque lo que este ingenio producía no era azúcar, sino eran mieles y muy cercano aquí está ese mar. Una mañana, como ya ustedes han visto, que ha amanecido, una mañana que no está nublada y por supuesto en estas tierras del oriente que casi siempre hace mucho calor, hay una mañana fresca esperando por supuesto el inicio en casi poco más de 40 minutos de este acto para el aniversario 150 del inicio de nuestras luchas por la independencia. Nosotros continuaremos llevándoles a ustedes informaciones las que se generen a partir de las 8 de la mañana con el inicio de este homenaje del pueblo de Cuba a sus héroes iniciadores, a sus patricios iniciadores de nuestras luchas por la independencia en este día glorioso en que Cuba honra el aniversario 150 del inicio de nuestras luchas por la libertad, nada más y nada menos que en el lugar donde nació la independencia de nuestra nación, donde inició la lucha por la resistencia, la lucha de un pueblo por su libertad y por su soberanía que continuamos desarrollando y librando a los cubanos en estos momentos. Nosotros devolvemos la señal a los estudios centrales y como ya les dije, les seguiremos llevando información de lo que acontece aquí en este histórico 10 de octubre del 2018 en La de Más Agua. Tengan todos muy buenos días.